A minimizar esto. En los aspectos generales de las subestaciones eléctricas, principios de seguridad y operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas. Dentro de los aspectos generales de las subestaciones eléctricas, hemos hablado acerca del sistema eléctrico nacional, subestaciones eléctricas, cómo se clasifican estas. Y hemos hablado de su clasificación en función a su función, a su ubicación, a su forma de instalación. Eso es lo que estábamos conversando. Entonces, habíamos hablado o habíamos hecho una introducción sobre lo que es el sistema eléctrico nacional y las líneas de transmisión que estas existen. 500, 220, 138 y otros niveles de tensión como 33, 50, 60 o 66 kV. Entonces, es importante hablar de líneas de transmisión porque las subestaciones donde nace una línea de transmisión, nace una subestación. Una línea de transmisión inicia en una subestación y termina en otra subestación. Entonces, hasta ahí sí me están siguiendo, ¿cierto? ¿Se está viendo la lámina? ¿Cierto? ¿Sí, no? Perfecto. Muy bien. Entonces, dentro del sistema eléctrico nacional, pues tenemos las subestaciones, tenemos las centrales eléctricas, térmicas, centrales solares, eólicas, entre otros. Este mapa del SEIM, ustedes lo pueden descargar del COES, que es de información pública. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Muy bien. Entonces, acá les había hablado de los agentes que conforman el SEIM. las empresas de generación, transmisión, distribución, y los usuarios. Les hablaba, pues, de la existencia de las empresas que se encuentran asociadas a estos rubros, ¿no? Algunos ejemplos como Calpa, Engel, Truquerú, Presaiza, Bengoa, Redeia, Enel, Luz del Sur, Distriluz, ¿no? Y finalmente los usuarios, a pie como nosotros, a los finales, son las industrias y fábricas, ¿no? Entonces, hablando ya de las subestaciones eléctricas, les había preguntado, se había comentado, que pueden ver, que pueden entender, o cómo podrían definir una subestación eléctrica en función a la imagen que les he presentado, ¿no? Entonces, les había dicho, pues, que una subestación eléctrica es una instalación conjunto de dispositivos eléctricos que forman parte de un sistema eléctrico de potencia. Su principal función es la transformación, regulación y repartición y distribución de la energía eléctrica. Muy bien. Habíamos hablado también que las subestaciones se podrían clasificar en diferentes formas. Yo les traje tres formas de clasificar las subestaciones, por su función, por su ubicación y por su forma de instalación. Dentro de la clasificación por su función, habíamos hablado que existen subestaciones de transformación, donde el actor principal, lógicamente, es un transformador. Y además, pues, se tiene elementos, equipos de control, maniobra y protección. También, por su función, podríamos hablar de las subestaciones de seccionamiento o de pasada, donde no existe transformadores, ¿sí? Y su función, pues, es la de conectar, desconectar circuitos, ¿no? Es decir, un seccionamiento de una línea. De repente, una línea está yendo de una región a otra y necesitan, por algún tema operativo, que la línea entre a una ciudad. Entonces, entra a una subestación, la secciona y sale a otra, ¿no? Habíamos hablado también que por su ubicación en el sistema eléctrico, también podíamos clasificar a la subestación, ¿no? Si se encontraban dentro de las centrales eléctricas, pertenecían a la ubicación del sistema de generación, o si de repente estaban dentro del sistema de transmisión o del sistema de subtransmisión, eran subestaciones que formaban parte del sistema de transmisión, ¿no? Incluso les había comentado, pues, que existían o existen subestaciones de distribución en media tensión, también llamadas subestaciones de distribución o sets, donde estas, pues, las podemos ver más cotidianos, más seguidas, seguramente cuando caminamos en la calle, por nuestras viviendas, ¿no? Que están colgadas en monopostes o en bipostes. O si habían visto la oportunidad de caminar por ahí, por un distrito más antiguo, podían ver estas subestaciones de distribución, unas casetas, ¿no? Pequeñas, sin ventanas, puerta metálica, ¿no? Con un código y la palabra SET, ¿no? Indicación de subestación de distribución, ¿no? Entonces, ya vimos las clasificaciones de las subestaciones por su ubicación, por su función, y nos tocaba ver por su forma de instalación. Habíamos mencionado que existen las de interior, o también llamadas indoor, ¿no? Que básicamente estas subestaciones están, digamos, instaladas bajo techo, ¿no? ¿Sí? Están protegidas bajo techo. Mientras que también tenemos las subestaciones al intemperie o outdoor, ¿no? Generalmente las subestaciones convencionales de transmisión son de este tipo, ¿no? Vemos en la imagen izquierda. Ya habíamos llegado, me parece, hasta este punto, de los equipos que conforman una subestación eléctrica. Les había dicho, pues, que son varios equipos los que la componen. Acá les traje una vista, una vista de corte, una vista electromecánica del patio de llaves de una subestación, donde se puede observar que convergen varios equipos de patio, ¿no? Transforma de tensión, interruptores, accionadores, pararrayos y otros, ¿no? Y entonces habíamos hablado de los transformadores de potencia, ¿no? Que eran máquinas eléctricas estáticas que permiten modificar valores de voltaje y corriente con el fin de que estos tomen los valores adecuados para el transporte y distribución de la energía eléctrica, ¿no? Puede costar de dos o más bobinas enrolladas alrededor del doble, ¿sí? Entonces, tiene otras muchas más partes, de repente, que se puedan hablar del transformador de potencia, ¿no? Los tanques elevados, sus radiadores, ventiladores, sus luchos, su cuba, ¿no? Su sistema de contención, antidrames de aceite, entre otros, ¿no? Aquí me parece que nos habíamos quedado, ¿no? Los transformadores de corriente. Entonces, los transformadores de corriente, señores, pues, este, son utilizados para efectuar mediciones de corriente en sistemas eléctricos, ¿no? Lógicamente no podemos medir corrientes del orden de los miles de amperios, ¿no? Un medidor, un relé, un sistema de control. Entonces, tenemos que llevarlo, pues, a valores que sí podamos leer, tipo 5 amperios, tipo 1 amperio, ¿no? Entonces, para este fin, tenemos los transformadores de corriente, ¿ven? Tiene su núcleo en la parte superior, y generalmente van a reconocer en una subestación los transformadores de corriente por ese diseño, ¿no? La cabeza, digamos, que es la parte superior, ¿no? Entonces, tiene su demandado primario conectado en serie con el circuito de alta. Este, la corriente en el secundario es proporcional a la corriente primaria y está destinada a alimentar a los sistemas de medida y protección, ¿no? De las subestaciones. Los transformadores de tensión son muy similares, solo que, como pueden ver, mientras que el transformador de corriente, digamos, tiene esta cabeza o base, digamos, en la parte superior donde está el núcleo, los transformadores de tensión los tienen en la parte inferior, ¿sí? Entonces, los transformadores de tensión son utilizados para efectuar mediciones de tensión en sistemas eléctricos. Su función es aislar circuitos de baja tensión, secundario, de circuitos de alta tensión, ¿no? Que es el primario. Y también procurar que los efectos transitorios sin régimen permanente aplicados al circuito de alta tensión sean reproducidos lo más fielmente posible en el circuito de baja tensión, ¿no? Estos transformadores de tensión pueden ser, a su vez, tipo capacitivos, tipo inductivos, ¿no? Generalmente para niveles de tensión mayores a 72.5 son capacitivos y los inductivos para menores a 72.5, ¿no? O sea, los de 60 KB van a encontrar inductivos y, en cambio, ya cuando hablemos de 138, 220, 500, generalmente son capacitivos, generalmente son capacitivos. Ya hablando de los interruptores de potencia, son dispositivos mecánicos de maniobra capaces de conducir, interrumpir y establecer corrientes en condiciones normales o anormales, ¿no? O sea, fallas, cortocircuitos, ¿no? Ante la conexión o desconexión de la celda de transmisión, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo típico de un interruptor, ¿sí? En 220, ¿no? Podemos hablar también de los seccionadores, ¿no? Dispositivos que se encargan del seccionamiento del circuito y del corte visible. Ya cuando vamos a ver la parte de seguridad en la operación de subestaciones, van a recordar esta palabra, ya, corte visible. Pueden ser seccionadores de línea, enlace y barras, ¿sí? Se encargan de aislar a los equipos para la ejecución de un mantenimiento o por alguna necesidad operativa, ¿no? También se encargan de realizar transferencias de circuitos entre barras de una subestación, ¿no? De una subestación o hacer bypass al interruptor de la celda, ¿no? No sé si pueden ver en la imagen, ahí, ahí está, pues, el aislamiento del seccionador, sus brazos, ¿no? Que se unen, ¿no? Ahí está cerrado, ¿no? Cuando se abren, pues, hacen un giro de 90 grados, más o menos, ¿no? Y también tenemos los seccionadores de tierra, ¿no? Que se encargan de llevar a tierra la línea de transmisión que llegan a una subestación, ¿no? Antes también se diseñaba muchos seccionadores de tierra para barras y otros, ¿no? Ya, generalmente, la subestación que he visto ya no se estila poner seccionadores de tierra para ese tipo de circuitos porque son ya reemplazadas o por necesidad operativa ya no, ya, digamos, ya no se pone físicamente un seccionador sino se coloca tierras temporarias, ¿no? Son conductores de cobre que, digamos, se coloca de manera temporal y lo retiras al final de los trabajos, ¿no? En cambio, los seccionadores de tierra físicos sí son tienen su cuchilla y permanecen fijas, ¿no? En la subestación, ¿no? Y generalmente van acoplados al seccionador de línea, ¿no? O sea, físicamente vemos un seccionador de línea y que tiene unos brazos amarillos que también son subseccionadores de tierra, ¿no? Entonces, los seccionadores tienen varias funciones, ¿no? Existen los de línea, los de enlace y los de barra, ¿no? Muy bien, entonces, sigamos al siguiente punto Los pararrayos, ¿no? ¿Qué son los pararrayos? Su función es descargar la tierra sobre tensiones generadas ya sea por efectos atmosféricos, fallas del sistema sobre tensiones de maniobra se conectan en paralelo y cercano al equipo a proteger se comportan como un circuito de alta impedancia a frecuencia nominal, o sea, como un circuito abierto recordemos circuitos eléctricos 1 o 2 y de muy baja impedancia a altas frecuencias o sea, como un cortocircuito a altas frecuencias o sea, cuando ocurre un rayo, que son altas frecuencias entonces se comporta como un cortocircuito por eso se va a tierra, digamos, el rayo Sí, entonces descarga esa atmosférica Muy bien Hasta ahí, por favor, ¿me están escuchando? ¿Se están viendo mis diapositivas? Por favor, me comentas, Kevin Perfecto, 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 muy bien Excelente Entonces, ahora vamos a ver lo que es las configuraciones de las subestaciones dentro de las configuraciones de las subestaciones tenemos que comentar o entender que son arreglos de los equipos, son arreglos de los equipos electromecánicos de un mismo nivel de tensión de una subestación efectuado de tal forma que su operación permita dar a la subestación diferentes grados de confiabilidad seguridad y flexibilidad en el manejo de la transformación y distribución de la energía Aquí podemos ver un ejemplo como de una barra sencilla se puede pasar a una barra principal de transferencia se puede pasar a una doble barra a una doble barra más barra de transferencia a un doble barra más sesionado de transferencia Entonces, como hemos hablado de los conceptos de confiabilidad, seguridad y disponibilidad es importante definirlos para tener claro qué debemos entender cuando hablamos de flexibilidad, seguridad y confiabilidad ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de flexibilidad en primer lugar debemos entender qué es la propiedad de la instalación para acomodarse a las diferentes condiciones operativas además por contingencias o mantenimiento Entonces, cuando hablamos ahora de seguridad es la propiedad de una instalación para dar continuidad del servicio sin interrupción alguna durante fallas especialmente orientado a interruptores y barras y cuando hablamos de confiabilidad debemos entender qué es la probabilidad de que una subestación pueda suministrar energía durante un periodo de tiempo dado bajo la condición de que al menos un componente de la subestación no pueda recuperarse durante la operación ¿Ya? Entonces, recordemos estos conceptos que lo vamos a utilizar más adelante Entonces, ya hablando de tipos de configuración tenemos la tendencia europea y la tendencia americana dentro de la tendencia europea se encuentran las conexiones de barras ¿No? Que son aquellas en las cuales cada circuito tiene un interruptor con la posibilidad de conectarse a una o más barras por medio de seccionadores Tenemos las subestaciones o las configuraciones de subestaciones tipo barra simple o también conocida como barra sencilla la barra principal y transferencia la subestación de doble barra la subestación de doble barra más sesionador de transferencia y la subestación de doble barra más sesionador de bypass o de paso directo ¿Cierto? Entonces, acá ya viene un poco más cómo es el esquema unifilar de una subestación de simple barra podemos saber, ahí pues ahí está la barra una única barra y todas las celdas de digamos, de transmisión se conectan a esa simple barra ¿No? Entonces, lógicamente por criterio común podemos ver que una subestación simple o de simple barra pues no tiene flexibilidad no tiene confiabilidad y no tiene seguridad ¿No? Entonces, podríamos instalar un seccionamiento de barra al centro, digamos para separar la simple barra en dos en caso de una falla pero sin embargo no es que pues vamos a poder recuperar todo el servicio ¿No? Recuperaríamos la mitad ¿No? Entonces entonces esto es utilizado para subestaciones pequeñas o de menor importancia ¿No? ¿Por qué? Porque si no habría este seccionamiento digamos de barra y todo fuera una barra única entonces cualquier mantenimiento o disponibilidad o falla de un equipo haría que se disponga toda la subestación ¿No? Entonces, justamente para una subestación compleja o de gran importancia no sería oportuno que tenga un diseño de este tipo ¿No? Entonces una configuración más avanzada ya es la de barra principal y de transferencia ¿No? En condiciones normales de operación la celda de transferencia es abierta ¿Sí? Ante una falla o mantenimiento del interruptor la celda con interruptor fallado se conecta a la barra de transferencia mediante el interruptor de transferencia ¿No? Entonces ¿Qué aspectos debemos entender en este tipo de subestación de configuración? No tiene flexibilidad tampoco tiene confiabilidad en barras pero sí en interruptor ¿Por qué? Porque como hemos comentado antes si fallar un interruptor entonces esa celda fallada se podría conectar a través de la barra de transferencia ¿Qué cosa también debemos entender? Que este tipo de configuraciones no tienen seguridad en barras y el interruptor solo cuando es por mantenimiento o sea si nosotros sabemos que por mantenimiento va vamos a necesitar hacer un trabajo en uno de los interruptores entonces ya previamente hacemos las maniobras operativas para dejar esa celda dentro de la barra de transferencia pero si no es por mantenimiento si no ocurre una falla esa celda se pierde ¿No? Tendremos que hacer luego las maniobras operativas para recuperarla a través de la barra de transferencia ¿No? Pero en el momento se pierde o sea en caso de falla en cambio por mantenimiento sí lógicamente vamos a a prever que antes de empezar las desconexiones ya la celda esté en otra barra ¿No? Entonces la barra de transferencia puede ser de menor capacidad que la principal ya que solo puede haber una celda de transferencia a la vez eso es muy importante tienes descargado el zoom en tu computadora y eso se diferencia a ver si por favor se me ayudan a silenciar a los participantes este entonces debemos entender esto y diferenciarlo de una subestación de doble barra porque una subestación de doble barra que vamos a ver en la siguiente lámina estas sí pueden soportar el total de celdas en una en una sola barra mientras que las la subestación las configuraciones tipo barra principal y de transferencia no solamente están diseñadas para soportar una celda a la vez ¿Sí? Entonces por eso se dice que la barra de transferencia puede ser de menor capacidad ¿Ya? Entonces ya hablando de las subestaciones de doble barra entonces las subestaciones de doble barra generalmente tienen este esquema unifilar ¿No? dos barras de misma capacidad y cada celda cada celda puede o tiene dos seccionadores ¿No? que podemos ver aquí ¿No? que si en caso de algún tema operativo o maniobras podemos conectarlo a una barra o a la otra ¿No? pueden ver ahí ¿No? tiene dos opciones ¿Cierto? y una identificación pues de esta subestación o de este tipo de configuración de subestaciones es que debe tener siempre una celda de acople ¿No? Muy bien entonces en subestaciones tipo doble barra en condiciones normales de operación se puede tener unas líneas conectadas a la barra uno y otras a la barra dos ¿Sí? O sea estas subestaciones pueden trabajar de tal manera que si tengo no sé cuatro celdas dos pueden estar trabajando en una barra las otras dos en otra barra con el acople cerrado ¿No? Entonces si tenemos una falla en barra se transfieren todas las celdas a la otra barra y se recupera el servicio ¿No? O sea eso nos da confiabilidad si disponemos una barra por algún tema de mantenimiento falla sin embargo nos queda la otra barra y no pasa nada ¿No? recuperamos el servicio Ante mantenimientos programados en barras se transfieren previamente todas las celdas a la otra barra ¿No? sin suspender el servicio eso nos da seguridad o sea estando en servicio hacemos las maniobras operativas y pasamos una celda que podría estar en la barra una a la barra dos y la otra celda también de la barra una a la barra dos cerramos los accionadores abrimos ¿No? todo un juego de maniobras operativas y simplemente dejamos libre la barra en ningún momento se pierde el servicio ¿No? eso es lo que debemos entender como seguridad entonces no tiene confiabilidad en interruptores si pues porque este falla el interruptor entonces este tenemos que hacer un bypass en el interruptor ¿Si? para poder este levantar el servicio ¿No? entonces por eso es que justamente existen o la siguiente configuración que vamos a ver es eso ¿No? doble barra concesionador de transferencia ¿No? y solamente para culminar esta parte la barra dos debe ser de igual capacidad que la barra uno o sea no hay forma que una barra tenga una menor capacidad porque de lo contrario o de ser así ya no estaríamos hablando de una subestación de doble barra sino de una subestación de barra principal y de transferencia ¿No? tienen que tener la misma capacidad entonces cuando ya hablamos de doble barra de una configuración de subestación tipo doble barra más seccionador de transferencia podemos ver este tipo de 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 esquema ¿No? entonces tenemos los seccionadores de barra barra A barra B barra 1 barra 2 y el seccionador de transferencia que pueden ver acá ¿No? que está de rojo ¿No? entonces ante una falla en el interruptor simplemente se cierra el seccionador de transferencia y la celda y la celda que digamos está recibiendo una línea de de transmisión lleva su todo su circuito todo su flujo de potencia a través de ese seccionador de transferencia y este a su vez utiliza el interruptor de acopre como como suyo ¿No? como propio ¿Ya? entonces puede operar como si o sea puede operar como doble barra como barra principal y de transferencia pero ojo no simultáneamente ¿No? entonces doble barra si opera como doble barra entonces tenemos confiabilidad en barras pero no en interruptores tiene flexibilidad no tiene seguridad si opera como barra principal y de transferencia cuando se requiere hacer el mantenimiento de un interruptor nos da confiabilidad en interruptores pero no en barras ¿No? sin flexibilidad sin seguridad la barra 1 actúa como barra principal y la barra 2 este como transferencia o sea podemos utilizarla de ambas ¿No? la barra 2 debe ser de igual capacidad que la barra 1 muy bien entonces también tenemos una configuración adicional que es la doble barra más seccionador de bypass o de paso directo ¿No? acá podemos ver que aquí este a diferencia del anterior donde tenemos un seccionador de transferencia ¿No? acá tenemos un seccionador de bypass ¿Por qué bypass? porque hace un bypass un bypaseo al interruptor que está acá entonces se cierra este seccionador de bypass ¿No? hacemos un puente al interruptor que se encuentra acá entonces el flujo de potencia sigue esta línea de rojo ¿No? sigue esta línea de rojo va si está cerrado por una barra o la otra entra por esa barra y finalmente llega al interruptor del acople que va a reemplazar al interruptor fallado ¿No? entonces esa es digamos la diferencia que tenemos con una configuración doble de barra más seccionador de transferencia y una configuración doble de barra más seccionador de bypass o de paso directo ¿No? similar a la configuración anterior pero con mayor flexibilidad ya que cualquiera de las dos barras pueden actuar como barra principal cuando se hace el mantenimiento de un interruptor eso es una presión importante que no lo comenté en las configuraciones de doble de barra más seccionador de transferencia este los traspasos de celdas ante fallas se hacen exclusivamente a la digamos que a la a una de las barras en particular o sea la barra 1 o la barra 2 ¿Sí? es a donde se encuentra el seccionador de transferencia como pueden ver aquí el seccionador de transferencia está ubicado a la barra 2 entonces todas las transferencias ante fallas solo pueden atenderse a través de la barra 2 ¿Sí? porque no hay un seccionador de transferencia que lleve a la barra 1 diferente aquí a esta configuración donde cuenteamos simplemente el interruptor y el resto podemos continuar elegir si no vamos por la barra 1 o la barra 2 porque el interruptor este digamos o porque este diseño sí sí soporta ambas ¿No? ¿Sí? muy bien entonces cuando hablamos ya de la tendencia americana o sea la configuración de las subestaciones por la tendencia americana hablamos de conexiones de interruptores ¿No? entonces estas conexiones de interruptores son aquellas en las cuales los circuitos se conectan a las barras o entre ellas ¿No? por medio de interruptores tenemos la configuración tipo anillo configuración interruptor y medio la configuración doble interruptor muy bien entonces este es un esquema unifilar este clásico de una configuración tipo anillo de una subestación podemos ver entonces en condiciones normales de operación todos los interruptores cerrados ¿No? todos los interruptores se encuentran cerrados o sea normalmente una subestación de configuración anillo debe trabajar con el anillo cerrado así como podemos ver ahí ¿Ya? tienen seguridad en interruptor ¿Qué quiere decir falla un interruptor? no pasa nada como pueden ver si falla este interruptor por acá ninguna celda se queda sin sin energía porque para esta celda vendría por la izquierda y para este digamos esta otra celda vendría energía por la derecha ¿No? entonces no pasa nada y así podemos digamos sacar por mantenimiento falla uno de estos interruptores y las celdas de transmisión se van a alimentar por digamos por el otro lado ¿No? sea por la izquierda o por la derecha entonces eso es lo que nos da la seguridad ¿No? entonces la configuración en anillo se debe diseñar en forma modular ¿No? tal que pueda convertirse a futuro en un interruptor y medio y es justamente el tipo de configuración que vamos a ver aquí ¿No? entonces un interruptor y medio es interruptor y medio porque cada celda tiene un interruptor más la mitad del otro ¿No? o sea mejor dicho este tres interruptores soportan dos celdas ¿No? por eso le dicen interruptor y medio ¿No? un interruptor trabaja para dos celdas para la izquierda y para la derecha ¿Sí? entonces en condiciones normales de operación todos los interruptores están cerrados tienen seguridad en interruptores en barras tiene flexibilidad el sistema de control y protección este ¿Ya? el resierre la verificación de 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 sincronismo disparo es complicado ¿No? el hecho que un interruptor tenga que soportar o estar preparado para atender dos celdas ante fallas entonces toda su logica toda la ingeniería es complicada ¿No? o sea o es más complicada respecto a otras configuraciones ¿No? eso es lo que quiere decir muy bien entonces tenemos también las de doble barra con doble interruptor como podemos ver aquí estas también las conocen como configuración dos tercios ¿No? pueden ver acá ¿No? interruptor y medio este es dos tercios también ¿No? porque si ponemos por ahí una celda más le ponemos ahí ya sería como un interruptor y medio ¿No? en condiciones normales de operación todos los interruptores se encuentran cerrados tienen seguridad en interruptor y barras tienen flexibilidad el sistema de control y protección o cierre sin disparo es complicado es la configuración que más interruptores requiere ¿No? más costosa realmente poco es que que he visto este tipo de configuraciones mayormente tenemos las interruptores y medio ¿Sí? o la anillo ¿Sí? las otras que hemos visto como las de doble barra concesionador de transferencia porque a medida que hacemos más seguro más confiable este nuestra subestación obviamente esta se va haciendo más costosa ¿No? entonces a medida de pedir más flexibilidad más confiabilidad más seguridad el costo de la subestación el diseño pues este pide más equipos es más complejo por ende más costoso ¿Listo? Muy bien entonces ya hablando de las consideraciones en la selección de la configuración de una subestación tenemos que analizar y ver la función que va a desempeñar la subestación en el sistema interconectado ¿No? para determinar sus necesidades de flexibilidad confiabilidad y seguridad ¿Qué tipo de subestación es? Generación transformación maniobra las facilidades de extensión y y modulación ¿No? la simplicidad que podemos requerir en el control y protección el terreno el área disponible que tenemos para construir nuestra subestación y otros costos asociados que pudieran existir ¿No? Entonces como para dar ejemplo ¿No? En generación en las subestaciones de generación se requiere principalmente confiabilidad ¿No? La seguridad puede ser de importancia dependiendo de las condiciones de la central de la generación la flexibilidad puede ser un requerimiento adicional ¿No? En las subestaciones tipo maniobra requiere principalmente flexibilidad ¿No? Si subestaciones maniobra o seccionamiento donde necesitas este acomodar o operativamente digamos una subestación como la que vimos ¿No? Este requiere alta flexibilidad ¿No? O sea poder indisponer una barra poder indisponer una celda y no esto perjudicar digamos el normal servicio ¿No? En subestaciones de transformación puede requerir principalmente confiabilidad y la seguridad puede ser de importancia ¿No? Entonces el desarrollo de estas configuraciones de conexión tipo barra lo podemos ver en este gráfico ¿No? Entonces puede nacer como una barra sencilla luego migrar a una configuración tipo barra principal y de transferencia podemos también migrar a una configuración tipo doble barra podemos migrar a una configuración doble barra más barra de transferencia ya estando en una de barra principal de transferencia o estando en una de doble barra migrar a una de doble barra más seccionador de transferencia Muy bien Entonces la facilidad de extensión para el desarrollo de configuraciones de conexión de interruptores lo que vimos ¿No? Los anillos y lo que es los interruptores y medios generalmente pueden hacer con dos circuitos o sea dos celdas ¿No? Y este es un solo anillo digamos ¿No? Entonces ya si tenemos tres celdas tres anillos cuatro celdas cuatro anillos cinco celdas ¿Sí? Cinco anillos y ya cuando ya digamos que pasamos ya de seis circuitos ¿No? Seis celdas ya se recomienda migrar de anillo a interruptor y medio ¿No? ¿Sí? Y bueno cuando hablamos de la simplicidad en el esquema de control y protecciones debemos tomar en cuenta ¿No? Que se debe reducir el número de interruptores y seccionadores cuando se quiere simplicidad configuraciones del tipo conexión de seccionadores o sea barras son complejas en su sistema de enclavamientos las configuraciones tipo conexión de interruptores son complejas en su sistema de protección o sea cuando queremos habilitar recierres sincronismos fallos de interruptor ¿No? Muy bien entonces los costos asociados que debemos tomar en cuenta el costo de una subestación aumenta a medida que se hace más compleja la configuración las configuraciones interruptor y medio y doble interruptor son más costosas que las de conexión este de tipo seccionadores ¿No? Y las configuraciones de conexión de seccionadores deben contar con la inversión inicial de la celda de acople o de transferencia ¿No? Entonces este podemos ver acá ¿No? Otras características de las configuraciones de barras ¿No? Que debemos tomar en cuenta es que la barra sencilla es una configuración sin confiabilidad seguridad o flexibilidad ¿No? Que se debe utilizar solo para las subestaciones pequeñas o de menor importancia en el sistema el seccionamiento de barras brinda parcialmente confiabilidad por fallas en barras y las subestaciones con barras de transferencia brindan confiabilidad por fallas en interruptores ¿No? Entonces el costo se debe tomar como un todo ¿No? Para poder efectuar las comparaciones y anales ¿No? La ingeniería los equipos las obras civiles el terreno el montaje la operación el mantenimiento la indisponibilidad y otros costos ¿No? Y ojo para tomar en cuenta ¿No? Con las subestaciones encapsuladas o GIS de repente han escuchado podemos ahorrar en área de terreno y en mantenimiento incluso pero son más costosas que las convencionales ¿No? Las AIS por lo que su utilización debe ser bien analizada ¿No? sustentada Muy bien señores entonces hasta ahí hemos visto este la parte 1 ¿Sí? No sé si hasta ahí estamos bien este Kevin se me escucha la presentación está no se pierda por favor Sí, está bien Sí, estamos en la PPT 47 si lo escucho correcto Perfecto Voy a hacer el intento nuevamente de proyectar para usar el puntero o el lápiz y si se pierde me comunicas de inmediato ¿Ah? Ya, ok A ver voy a proyectar ¿Se está viendo? Sí, ahorita sí A ver ¿Pero ha presentado o no? No, ahí no se mueve no pasa no pasa no pasa no estoy pasando estoy ahí nada más ahorita ahorita estoy pasando ¿Pasa? No ya qué extraño ya entonces volveremos ya no no está pasando ¿no? Se quedó congelada la parte que te conozco ya no hay problema continuamos como lo venimos desarrollando no hay problema lo importante es que se escuche muy bien listo ¿cuántos llevamos conectados? perfecto muy bien entonces señores vamos ya a la parte 2 lo que es seguridad mejor dicho principios de seguridad red y operación de subestaciones ¿no? entonces aquí vamos a hablar un poco acerca de los niveles de tensión normalizados las distancias de seguridad las reglas de oro y los niveles de operación muy bien entonces sin más vamos al primer punto que son los niveles de tensión normalizados entonces si uno va al código nacional eléctrico suministro incluso utilización vamos a poder ver los niveles de tensión normalizados tenemos baja tensión para tensiones menores iguales a 1 KB media tensión para tensiones mayores a 1 KB menores iguales a 35 KB alta tensión para tensiones mayores a 35 KB ojo con eso 60 KB alta tensión y menores o iguales a 230 KB cuando ya hablamos de 500 KB o sea tensiones superiores a 230 KB ya hablamos de niveles de tensión de muy alta tensión también conocidos como extra alta tensión ¿ya? estas referencias las pueden encontrar en la tabla 12 del código nacional eléctrico suministro dentro del mismo código también ya se mencionan los niveles exactos son los niveles de tensión o como se clasifican y acá ya hablamos de los niveles de tensión normalizados acá tenemos los niveles de tensión normalizados como por ejemplo en baja tensión 220 380 440 en media tensión 20 KB 229 33 KB 229 33 o en alta tensión los niveles de tensión normalizados 60 KB 138 220 y en muy alta tensión 500 KB ¿no? bien esto también lo pueden encontrar en el código nacional eléctrico este suministro ¿muy bien? entonces ¿por qué ha sido importante comenzar describiendo los niveles de tensión que tenemos hoy en día para poder hablar de las distancias de seguridad porque las distancias de seguridad en una subestación eléctrica están en función a los niveles de tensión muy bien entonces las distancias de seguridad este son necesarias para conservar la integridad del personal durante el mantenimiento de equipos energizados ¿no? es la suma de un valor básico o sea una distancia mínima en el aire en fase tierra más factor de seguridad puede ser un 10 a 20% y una zona de seguridad que garantice el movimiento de seguro de personas y de vehículos entonces acabamos de saber un poco más entonces la distancia que depende de las dimensiones del personal de mantenimiento ¿no? y lo pueden definir el movimiento de las personas movimiento de vehículos o trabajo sobre los equipos ¿no? todos estos cálculos o distancias se hacen en función a la altura promedio de una persona puede ser un metro setenta y cinco una persona de pie una persona con los brazos elevados dos metros veinticinco una persona con los brazos estirados un metro setenta y cinco una persona apoyada sobre algo levantando un brazo un metro setenta y cinco ¿no? una mano alzada sobre un sobre un plano de trabajo ¿no? entonces las distancias de seguridad ¿sí? la podemos ver también en el código nacional eléctrico suministro en la tabla cuatrocientos cuarenta y uno guión uno las distancias mínimas de acercamiento para trabajos con líneas energizadas corriente alterna podemos ver ¿no? la tensión fase a fase puede decir acá tenemos de quinientos o doscientos veinte que está un poquito más abajo ¿no? de fase a fase por ejemplo tres ochenta o dos veintisiete para niveles de trescientos cuarenta y cinco a trescientos sesenta y dos o dos punto veintisiete para niveles de doscientos treinta a dos doscientos cuarenta y uno y en quinientos cinco punto cinco metros ¿no? de repente siempre han escuchado que hay un método práctico para estos temas ¿no? se dice por ahí que es un centímetro por cada KB ¿no? entonces no es exacto pero al menos nos puede dar una idea de este conocer aproximadamente cuánto es la distancia que debemos separarnos como mínimo de un circuito energizado ¿no? entonces en doscientos veinte KB aplicando esa regla de un centímetro por KB podemos tener dos puntos dos metros ¿no? muy cercano a lo que dice la norma y en quinientos KB pues tenemos los cinco metros ¿no? entonces está también muy cercano nos da una idea ¿no? ese método práctico muy bien entonces pasamos a la a la siguiente lámina la circulación de personas en zonas energizadas podemos ver aquí en este esquema la altura mínima de la base para la estructura de soporte debe ser de una persona con los brazos levantados ¿no? eso que habíamos visto los dos metros veinticinco adicional a eso tenemos que elevar un valor básico ¿no? que es la altura mínima de un equipo de patio ¿no? si pueden ver ahí ¿no? su valor básico su zona de seguridad entonces estas distancias de seguridad respecto a las partes con tensión también lo podemos ver en el código nacional eléctrico de suministro están por los niveles de tensión máximo de diseño entre fases ¿no? por acá yo les he remarcado un ejemplo de esto necesitamos dos impus tanto la tensión máxima de diseño entre fases como el nivel del BIL ya que es el nivel básico de aislamiento se deben recordar en la universidad se ve este tema cuando se ve el diseño de su estación ¿no? el BIL entonces en la tensión máxima de diseños entre fases para 500kb por ejemplo y con un BIL de 1550kb entonces la distancia vertical entre las partes con tensión a las partes no protegidas debe ser como mínimo 5.7 metros y para la distancia horizontal entre las partes con tensión a las partes no protegidas debe ser de 4.1 metros ¿no? y la distancia entre las guardas entre guardas protegidas a las partes con tensión de 3.2 metros ¿no? acá podemos ver un poquito más entendible en este esquema ¿no? un ejemplo acá entonces tenemos la tensión entre fases 500kb con un BIL de 1550kb entonces tenemos una persona y nos dice el código nacional eléctrico suministro que la distancia de seguridad horizontal debe ser mínimo 4.1 metros de un circuito energizado ¿no? hacia digamos una distancia mínima horizontal esta distancia R este radio ya definida como la distancia entre guardas es 3.2 metros y la zona de protección que es la 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 distancia digamos que vertical del circuito energizado a un circuito digamos a una estructura a tierra digamos 5.7 metros ¿no? distancia vertical entre las partes contención a las partes no protegidas ¿no? entonces aquí ya se se va aclarando un poquito más el panorama muy bien entonces pasamos a un punto importante que son las reglas de oro ¿sí? entonces ¿qué son las reglas de oro cuando trabajamos en subestaciones eléctricas? así en breve señores las reglas de oro es lo que nos puede separar este de la vida o la muerte ¿no? cuando trabajamos en subestaciones es muy importante cumplir a cabalidad las reglas de oro ¿sí? y esto se aplica o las reglas de oro se aplica no solamente en subestaciones eléctricas sino en todo trabajo donde se trabaje con energía eléctrica sea baja en media y en alta pues ¿no? y seguramente algunos no lo han escuchado y si no acá lo tenemos un poquito más explicado ¿no? entonces la primera regla de oro se trata acerca de desenergizar y abrir las fuentes de tensión ¿no? entonces aquí tenemos que cortar de manera efectiva las fuentes de tensión ¿no? en una subestación pues serían los interruptores ¿cierto? y cortar además de forma efectiva pues todo este digamos que los cortes visibles ¿no? que para una subestación van a ser los seccionadores ¿no? entonces tenemos que desenergizar y abrir las fuentes de tensión ¿ya? un corte efectivo como el interruptor no tiene un corte visible porque los contactos están dentro de la cámara del interruptor que nos va a dar ese corte visible van a ser los seccionadores ¿no? y por eso que cuando vamos a bloquear y condenar los circuitos que es la segunda regla de hora lo hacemos principalmente sobre los este equipos de corte visible que son los seccionadores ¿no? entonces antes de trabajar en una subestación o circuitos eléctricos primero desenergizamos y abrimos las fuentes de tensión segundo vamos a bloquear y condenar los circuitos de corte visible ¿ya? lo vamos a bloquear obviamente en posición de apertura un elemento muy utilizado son los candados ¿sí? así como lo escuchan los candados comunes y corrientes bueno con ciertas particularidades pero finalmente un candado este se coloca en los tableros de mando tableros de control de un seccionador este y se bloquea de manera mecánica el acceso a otras personas que por algún motivo error circunstancia podrían acceder y ocasionar un accidente entonces para evitar esto si voy a trabajar en un circuito le pongo mi bloqueo mecánico a través de un candado entonces ya ni por error podría alguien operar el equipo de patio aún así de manera remota ya vamos a ver cuando veamos los niveles de operación que es el siguiente punto el siguiente item que una subestación se puede operar de manera remota o de manera local entonces si te olvidaste de bloquear el seccionador y por algún motivo de manera remota alguien podría haber mandado abrir o cerrar el interruptor o el seccionador entonces podría ocasionarse un accidente por eso es que se pide bloquear y condenar los circuitos de corte visible muy bien entonces tenemos como tercera regla de oro la de verificar la ausencia de tensión en el equipo a intervenir entonces tenemos que verificar esta ausencia de tensión mediante equipos generalmente llamados reveladores que son aparatos detectores de tensión que se acoplan a una pértiga y digamos que se pone a cierta altura del equipo de patria y si emite un sonido es porque encuentra tensión y si no emite el sonido es porque no hay tensión en la celda en el circuito y por ende podríamos dar por validado que no hay tensión ¿cierto? y podemos trabajar más tranquilos generalmente para evitar de repente tener algún error porque de repente el revelador de tensión se haya variado o esté fallado y en vez de no marcar porque realmente no hay tensión sino no marca porque está fallado se estira a hacer el método 1,2,3 que es digamos primero revelas en el circuito que no está energizado ¿no? no hay tensión está muy bien de ahí vas a un circuito energizado que puede ser una celda contigua debe emitir el sonido del revelador de esa manera con pruebas que está bien calibrado o funcionando digamos el revelador regresas nuevamente a la celda que vas a trajar y obviamente pues debes corroborar verificar confirmar que esa celda se encuentra sin tensión entonces de esa manera puede hacerse un chequeo cursado de verificar la ausencia de tensión en un circuito que vamos a trabajar ¿no? muy bien entonces el cuarto punto señores es la de cortocircuitar y poner a tierra el equipo a intervenir ¿no? esto es muy importante ese es el cuarto paso si yo voy a trabajar en un equipo de alta tensión que ha tenido cierta energía del persecuente inducido y aún así el mismo ya no está inducido pero los equipos contiguos podrían las celdas contiguas podrían inducir finalmente son elementos mecánicos metálicos entonces yo tengo que cortocircuitarlos y ponerlos a tierra un segundo entonces como los cortocircuitos y pongo a tierra pues se utilizan para esto las tierras temporarias que son simplemente conductores de cobres de un grueso calibre lo cual se utiliza para poder cortocircuitar el equipo de patio y luego llevarlo a la malla tierra de la subestación entonces por ahí en el esquema pueden ver eso se aplica tanto en subestaciones como en líneas de transmisión porque toda torre de alta tensión se encuentra también a tierra entonces lo que hacen es cortocircuitar digamos el conductor y luego llevar ese conductor a la estructura de la torre porque esa estructura está a tierra entonces estamos cortocircuitando y poniendo a tierra el equipo que vamos a intervenir muy bien entonces como quinta regla de oro y última es la de delimitar y señalizar las zonas y el ciego de trabajo muy importante este sea que estés trabajando en la calle o en la subestación pueden haber varias cuadrillas equipos de trabajo trabajando entonces por error alguien podría entrar a una zona que no le corresponde y de repente maniobrar o meterse hacer algún mantenimiento preventivo si es que no hay una adecuada delimitación o señalización de la subestación o mejor dicho del circuito de la celda que voy a intervenir entonces muy importante muy importante hacer también pues la delimitación y la señalización de la zona que voy a trabajar de esta manera se se marca claramente donde vas a intervenir el personal a cargo del mantenimiento también tiene que desplazarse dentro de la zona y si pudieran haber otras personas caminando por la subestación también saben que ellos no deben pasar o meterse dentro de la zona delimitada de trabajo que son exclusivos para los que están haciendo algún mantenimiento de la subestación muy bien entonces señores debemos siempre en subestaciones y en todo circuito eléctrico llevar las cinco reglas de oro en la medida de lo posible cumplir toda sacabilidad si estamos hablando de subestaciones obviamente se tiene que cumplir cada una de estas para recién poder intervenir en digamos en una celda o en un circuito eléctrico ¿no? muy bien entonces señores como segundo punto que vamos a tocar son los niveles de de operación entonces los niveles de operación de subestaciones señores este en una subestación puede o sea una subestación se puede operar desde diferentes niveles ya niveles jerárquicos conocidos como niveles de operación lo cual comprende un nivel 3 que es desde un escala o centro de control un nivel 2 que es desde un HMI también conocido como interfaz hombre-máquina en inglés el nivel 1 que es desde el controlador o un tablero mímico de la celda ya vamos a explicar en qué consiste aquello y el nivel 0 desde el tablero de mando ubicado en el mismo patio de llaves a pie del interruptor a pie del seccionador podemos operar desde ahí también al equipo entonces la existencia de estos niveles depende del tipo de subestación que se tenga ya sea convencional o digital muy bien entonces los niveles de operación empezamos por el primero el nivel de operación 3 esto corresponde a la operación y supervisión de los equipos de las subestaciones desde un centro de control centralizado a través de un sistema escala el cual obtiene la información de cada una de las subestaciones por medio de una unidad terminal remota RTU o un gateway asociado a un SAS pueden ver un esquema una imagen de como se visualiza un centro de control un nivel 3 todas las empresas eléctricas todos los agentes del sistema eléctrico nacional están obligadas a tener un centro de control o sea un nivel 3 de operación el nivel de operación 2 en subestaciones automatizadas digitales modernas corresponde al nivel de operación donde el HMI el interfaz hombre-máquina es un computador y es finalmente como un mini escala solo que de manera local ¿qué quiere decir? cuando digo de manera local ubicada dentro de la misma subestación ¿ya? ubicada en la sala de control dentro de la misma subestación entonces en este nivel se puede supervisar la subestación y realizar maniobras sobre los equipos permitiendo también visualizar los diferentes reportes de medida eventos tendencias y otros entonces recordando tenemos el nivel 3 escala remoto puedes operar la subestación desde cualquier parte del Perú un nivel 2 que es un pequeño escala un mini escala algo más local que se puede operar la subestación de manera local desde la misma subestación ¿sí? entonces tenemos el nivel 1 acá tenemos dos tipos un nivel 1 para subestaciones modernas digitales y para subestaciones convencionales incluso las digitales tienen de ambas le ponen ambas de backup pero las antiguas convencionales estas no solamente tienen este tipo convencionales que ahorita vamos a explicar entonces en el nivel 1 de operación en subestaciones convencionales el nivel de operación 1 corresponde al nivel de operación desde los tableros de control de la celda mediante un diagrama unifilar o mímico ¿no? mímico ¿por qué? porque digamos que hace una representación mímica de lo que es el unifilar de la subestación tiene botones ¿no? tiene este digamos llaves que se utilizan para maniobrar desde este nivel ¿no? selectores llaves ¿no? voy a maniobrar el interruptor porque de repente falló el nivel 3 nivel 2 bueno esta es una opción ¿no? y las subestaciones antiguas convencionales tenían este digamos este nivel 1 las subestaciones modernas tienen este tipo de nivel 1 ¿sí? ya el mímico unifilar es digital ¿no? ya una pantalla LED y a través de botones te desplazas por el equipo y haces la maniobra desde ahí ¿no? entonces en subestaciones convencionales tenemos este tipo de tableros mímicos ¿no? unifilares y las subestaciones digitales modernas convencionales tenemos este nivel 1 que corresponde a un controlador de bahía o PLC ubicada en las casetas de los relés de la subestación el controlador de la bahía o PLC es una unidad de adquisición de datos un UAD o un micro controlador ¿no? que mediante un software le permite las diferentes maniobras de los equipos a través del mímico ¿no? ven por acá un mímico físico digamos un mímico digital ¿no? acá hay llaves acá también hay llaves ¿no? pueden ver entonces se puede maniobrar por ahí entonces en subestaciones antiguas se tiene este tipo de nivel 1 en subestaciones modernas se tiene este tipo de nivel 1 incluso como les digo hay subestaciones modernas que le ponen de ambas este nivel y este nivel ¿sí? y finalmente lo que corresponde señores al nivel de operación cero el nivel de operación cero digamos que es la última treva que le podemos dar para maniobrar un equipo de una subestación o sea incluso este nivel de operación tiene dos subniveles ¿no? que es el nivel cero eléctrico y el nivel cero mecánico ¿no? entonces este nivel de operación corresponde a la operación directa del equipo en el mismo pateo a pie de pate digamos ¿no? del equipo de pate ¿no? y como habíamos mencionado puede ser del nivel eléctrico o del nivel mecánico entonces todavía a este nivel tenemos el chance de operar de manera eléctrica el equipo ¿no? habilitamos un selector tenemos un pulsador apertura cierre pero en caso nos falle el nivel cero mando eléctrico todavía nos queda una opción el nivel cero mando mecánico entonces todo tablero digamos de mando en seccionadores incluso en interruptores tiene un nivel cero mando mecánico con una manivela o una palanca como pueden ver ahí en la mano derecha donde de manera manual se va maniobrando el equipo ¿no? esto es digamos que la última frontera la última batalla que le puede dar para operar un equipo pero obviamente este siempre se priorizan los niveles más arriba superiores ¿no? por temas de seguridad ¿no? incluso se prohíbe la operación de interruptores a nivel cero ¿no? como ustedes saben un interruptor pues uno ve los contactos por dentro están los contactos por dentro se genera el arco no puede saber cómo está internamente y a la hora de maniobrar el interruptor podría ocasionar una falla una explosión cortocircuito entonces estar una persona ahí muy cerca a pie del interruptor podría llevar pues en un hipotético caso un accidente fatal ¿no? entonces se prohíbe la operación de interruptores a nivel cero solamente se tiene que hacer a distancia a través de un nivel uno este convencional o sea a través de un controlador de vía o a través de un unifilar estos se encuentran relativamente distantes del patio de llaves ¿no? pueden estar en una caseta o en una sala de control dentro de la subestación pero no están digamos que a pie del equipo ¿no? en seccionadores si se permite este maniobrarse desde nivel cero incluso en ambos este forma ¿no? tanto de manera eléctrica o de manera mecánica ¿sí? porque recuerden que los seccionadores se maniobran sin carga mientras que los interruptores sí ¿no? este y bueno hasta ahí Kevin se me está escuchando ¿estamos bien con la presentación? perfecto muy bien entonces señores llegamos a la tercera y última parte relacionada a lo que es mantenimiento de subestaciones eléctricas ¿qué vamos a ver aquí? vamos a explicar los tipos de mantenimiento vamos a hablar de pruebas eléctricas para verificar el aislamiento de los equipos de patio y vamos a hablar de algunas pruebas de rutina en los principales equipos de patio ¿no? hasta ahí es lo que les he preparado para hoy bueno entonces vamos a ir directo a hablar primero de los tipos de mantenimiento que pudieran existir y esto es en general ¿ya? los tipos de mantenimiento según la norma europea la UNE 133.06 divide el mantenimiento en tres ¿no? mantenimiento de mejora un mantenimiento preventivo antes de que falle el equipo y un mantenimiento correctivo obviamente después de que falle ¿no? el mantenimiento correctivo podemos tener el tipo inmediato o el tipo diferido en lo que es el mantenimiento preventivo tenemos los mantenimientos basados en la condición y el mantenimiento predeterminado o mantenimiento frecuencial o mantenimiento cíclico ¿ya? dentro del mantenimiento basado en la condición tenemos el mantenimiento predictivo y el mantenimiento basado en la condición no predictivo ¿no? que diferencia uno de otro que el mantenimiento basado en la condición no predictivo es sin pronóstico de la evaluación de alguna degradación en la variable o sea yo le hago mantenimiento predictivo sin que esté fallando simplemente lo hago de manera rutinaria en cambio cuando yo ya le hago un mantenimiento predictivo porque yo ya encontré alguna desviación algún parámetro normal dentro de una variable a ese ya se le conoce propiamente dicho como el mantenimiento predictivo ambos tanto el mantenimiento predictivo como el mantenimiento basado en la condición no predictivo forman parte del mantenimiento predictivo activo ¿no? porque esto todavía no ha fallado el equipo entonces de manera activa yo estoy haciendo un mantenimiento preventivo ¿listo? y bueno el mantenimiento de mejora cuando cambiamos las características intrínsecas del funcionamiento de un equipo ¿no? entonces esto como para un marco general de este de lo que debemos saber acerca del mantenimiento ¿no? entonces ya como segundo punto que son digamos que las pruebas eléctricas para practicar aislamiento traje a este webinar este punto porque las pruebas eléctricas en equipos de aislamiento como que es una de de las este pruebas que se aplica a casi todos los equipos de patio porque todos los equipos de patio en su gestación tienen aislamiento y por lo tanto nos urge verificar cómo está su aislamiento ¿cierto? porque como mantenimiento preventivo también se enfoca en el aislamiento el aislamiento preventivo de un equipo de patio es básicamente este verificar que se encuentre su aislamiento limpio ¿no? ¿por qué? para eso para evitar futuras fallas por este por este fluvios ¿no? descargas parciales o fallas a tierra ¿no? entonces ese aislamiento debe estar limpio entonces dentro de las pruebas eléctricas que forman parte del mantenimiento predictivo entonces se busca verificar cómo se encuentra ese aislamiento ¿no? entonces ¿por qué se deben realizar estas pruebas de verificar el aislamiento del equipo? las pruebas permiten detectar condiciones anormales como la presencia de humedad carbonización y otros tipos de contaminación presentes en el aislamiento de los equipos ¿sí? adicionalmente puede revelar problemas incipientes frutos de sobrecalentamientos poder diseños construcción o ensamblaje deterioro por incompatibilidad de materiales sobre voltajes por operaciones del sistema descargas atmosféricas entrada de humedad y sobrecarga ¿muy bien? entonces permíteme un segundo tengo agua ¿muy bien? entonces un aislamiento señores podemos representar eléctricamente teoría de circuitos como un capacitor ¿no? de manera ideal es un capacitor solamente pero de manera real pues es una resistencia incapacitor entonces existe una corriente resistiva una corriente capacitiva ¿no? entonces en lo ideal pues es una corriente que tiene un ángulo de 90 grados al ser un circuito puramente capacitivo o un ángulo este no exactamente no 90 grados pero sí pues que la corriente adelante la tensión ¿no? para ser un circuito capacitivo entonces todo material es capaz de conducir corriente eléctrica ¿no? aunque sea un aislador igual va a conducir ¿no? este valor puede ser muy pequeño o mínimo ¿no? todo material aislante es un pésimo conductor de corriente pero para qué nivel de tensión y en qué circunstancia ¿no? o sea no siempre va a ser aislante ¿no? en un momento se puede perder esa propiedad ¿no? si le este hacemos un sobreesfuerzo o estresamos ese aislamiento ¿no? entonces la prueba eléctrica que usamos paraificar el aislamiento es el factor de potencia ¿no? el factor de potencia mide la degradación del material y la o el aislamiento ¿no? es un ensayo no destructivo y por eso debemos tener claros los límites de tensión fase tierra que deben ser respetados ¿no? independientemente del tamaño del equipo este debemos facilitar estudios y comparaciones a futuros de este valor es muy sencilla la temperatura debe corregirse para equipos con aislamiento líquido a una referencia de 20 grados generalmente las maletas de prueba ya hacen esta corrección de manera interna ¿no? entonces el factor de potencia también conocido como tangente de delta sin embargo digamos este teóricamente es es diferente pero en la práctica los valores son similares ¿no? Pentelian ha escuchado ¿no? no como factor de potencia sino como tangente de delta como pueden ver acá está un circuito eléctrico la corriente resistiva la corriente capacitiva la corriente total ¿sí? el el phi ¿no? el ángulo phi y el delta ¿no? entonces pueden ver cómo es que el ángulo phi cos phi y el ángulo delta se complementa son complementarios suman 90 grados ¿no? y están en el mismo triángulo rectángulo digamos ¿no? entonces el factor de potencia el cos phi es el cociente de la corriente resistiva sobre la corriente total mientras que la tangente delta es el cociente de la corriente resistiva sobre la corriente capacitiva entonces si ponemos valores por ejemplo para un ángulo phi de 90 grados y un delta de 0 el el cos phi se es 0 y el tangente de delta es 0 si ponemos un otro ángulo cualquiera por decir 89 71 89.70 grados si un valor digamos este muy cercano a 90 pero no 90 el cos phi va a ser 0.5% ojo este porcentaje ¿no? entonces y mientras que el delta va a ser este el delta su complemento es 0.29 grados y el factor de potencia o sea el tangente de delta es 0.5% o sea salen iguales ¿no? para otro ángulo cualquiera ¿no? 84 puntos tantos el factor de potencia ¿no? puede medir ahí 10% y el tangente de delta también casi es mínimo al referente 10.5 ¿no? entonces para 0 grados el factor de 100% o sea 1 mientras que el tangente de delta es infinito entonces por ahí que cuando los valores son extremos pues sobre todo en 0.90 puede haber una una diferencia pero para otros valores prácticamente el tangente de delta el factor de potencia son los mismos tienen el mismo valor ¿no? ¿sí? entonces ¿estas pruebas es efectivo para detectar un aislamiento malo? claro ¿no? podemos ver los aislamientos que se este digamos eléctricamente se representan como capacitores podemos ver varios capacitores en serie ¿qué pasa si uno de esos capacitores este cortocircuita? recordemos que en la teoría de circuitos eléctricos cuando tenemos capacitores en serie el resultante pues es la suma de las inversas ¿no? entonces hacemos ese ejercicio nos sale una capacidad en 0.5 picofaradios entonces si uno de ellos se cortocircuita entonces la la resultante ya ya no va a ser pues 0.5 si hacemos la suma inversa de los tres que quedan vamos a ver que la capacidad se aumenta ¿no? 0.667 picofaradios entonces este aumento de la capacitancia debemos entender como una anomalía un defecto en el aislamiento ¿sí? porque la capacidad no debería variar ¿no? entonces ese es digamos el principio eléctrico por el cual este el nivel de capacitancia nos ayuda a identificar si podría existir una anomalía o una falla en el aislamiento del equipo ¿muy bien? entonces una variación de esta prueba es el ensayo de tip-up este ensayo de tip-up no es más que el ensayo del factor de potencia pero realizado a diferentes tensiones o sea un barrido de tensiones ¿ya? ¿por qué? en un aislamiento en buen estado el factor de potencia debe ser constante todas las tensiones no debería variar si yo lo pruebo a 10kb debería ser el mismo valor que si yo lo pruebo a 2.5kb a 5kb a 7kb a 8kb esa este invarianza del factor de potencia es lo que mide el tip-up ¿ya? cuando hay variaciones en la curva del tip-up significa que el aislamiento presenta problemas ¿no? entonces el tip-up es causado por imperfecciones en aislamiento sólido ionización del aislamiento carbonización otro tipo de contaminación envejecimiento ¿no? o sea propiamente dicho con el aislamiento ya el equipo está viejito está antiguo se va envejeciendo entonces su factor de potencia que yo podría haber medido a los 5 años de servicio y a los 30 o 40 años obviamente no va a ser el mismo ¿no? y esa degradación natural o esa degradación producto de falla es lo que va a medir el tip-up entonces acá tenemos un un gráfico que nos va a ayudar a entender mejor ¿no? entonces al inicio de la vida de un aislamiento entonces a una tensión de ensayo de 2, 4, 6, 8, 10 KB el factor de potencia debe mantenerse constante muy cercano al 0.5% es una norma entonces ¿qué pasa si ya pueden pasar unos 5 o 10 años y hacemos la prueba y vemos que a 2, 4, 6 KB se mantiene pero uy a 10 KB se alzó ¿no? ¿y qué pasó? pasó de 0.5 y a 10 KB se fue digamos que no sé cercano a uno entonces está habiendo un problema si de repente medimos en otros 5 años más y ya está por encima de uno entonces si de repente es un equipo antiguo la explicación a esa variación debemos entenderla como el envejecimiento natural del equipo y que ya deberíamos estar pensando en reemplazar el equipo y si el equipo de repente todavía es joven entonces podríamos ver que internamente podría estar presentándose ya problemas producto de alguna descarga producto de alguna anomalía una falla algo interno y eso es lo que podemos ver en la siguiente lámina justamente aquí ¿no? de repente al ojo humano no se ve pero cuando un aislamiento se deteriora se ocurren estos huecos estas burbujas que podemos ver si examinamos de cerca de repente con un alope un mejor copio podemos ver que existe y se puede observar pequeñas imperfecciones o burbujas de aire estas burbujas incrementan la potencia eletrotáctica digamos que en la superficie y se ioniza resultando descargas parciales y corona entonces ya empieza a haber problemas en el aislamiento de los equipos muy bien entonces ¿cómo analizamos estos datos? debemos comparar los datos de placa del fabricante ¿no? porque el fabricante te dice oye este aislamiento tiene una capacidad de tal y luego de medirle 5 o 10 años tenemos que comparar ese valor ¿no? compare con resultados previos compare con equipos similares y los resultados de los factores de potencia demasiado bajos son tan inaceptables como resultados demasiado altos ¿no? entonces este ahora vamos a conversar acerca de las pruebas de rutina en principales equipos de patio ¿no? entonces ¿qué pruebas de rutina tenemos o podemos realizar por ejemplo en transformadores de potencia medir los factores de potencia y capacitancia de los bujes lo que hemos hablado medir el factor de potencia y capacitancia en los devanados las pruebas de relación de transformación medidas de resistencias ómicas en devanados análisis físico-químico del aceite también conocidos como FQ los análisis de gases disueltos también conocidos como DGA análisis de furanos y otros ¿no? en transformadores de medida ¿qué pruebas podemos hacer? también en la medida del factor de potencia capacitancia y actividad pruebas de relación de transformación porque finalmente son transformadores resistencia sónica resistencia de aislamiento curvas de magnetización medidas del burden chequeo de polaridad pruebas físico-químicas del aceite ¿no? estos análisis también se le hace generalmente condición a estos equipos y otros ¿no? entonces en interruptores en interruptores ¿qué podemos hacer también? ¿qué pruebas se pueden realizar? medidas del factor de potencia y capacitancia en equipos un equipo muy utilizado es el M4000 para estas pruebas pruebas de tiempos de operación medidas de resistencia de contacto medidas de resistencia dinámica corrente continua análisis de medio aislante o sea del gas SF6 que tiene el interruptor como la pureza apuntó de rocío la presencia de CO2 que es el dióxido de azufre que es un gas muy peligroso digamos ¿no? en el interruptor y otros ¿no? entonces en pararrayos ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿qué pruebas también se pueden hacer? medidas de vatios disipados ya que es parte del factor de potencia factor de potencia capacidades de vatios disipados salen digamos que con esa prueba ¿no? sale en un pack es un solo paquete digamos ¿no? o sea si mido factor de potencia también mido capacidades y también puedo medir vatios disipados entonces la maleta el equipo que hace esa prueba a la vez me arroja estos tres valores pruebas de corrientes de fugas importantes medidas de rayos medidas de armónicos que también se miden a través de la corriente de fuga entonces en conclusión como pueden ver cada equipo tiene algunas particulares pero la prueba en común que tienen todos los equipos de patio son a misión del factor de potencia capacitancia vatios disipados ¿sí? entonces por eso es que nos dimos el tiempo de explicar un poco más a detalle de qué consiste esa prueba y bueno Kevin finalmente muchas gracias a todos por su participación conmigo 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 Gracias.